Hola moos, hola moos, un script de Vlogs Free para que ustedes puedan aquí farmear todas sus cositas, las frutas y todas esas cosas Así que bueno, vamos en la descripción de este video donde dice descargar script Nos saldrá esta ventanita de aquí, la vamos a descargar, esperamos aquí 15 segunditos Ahora le damos aquí a descargar y se nos saldrá aquí el link vertice, bajamos, le damos aquí donde dice free access with ads Pulsamos aquí, le damos aquí a like y esperamos 5 segunditos Una vez que ya hayan pasado los 5 segunditos, le damos aquí a like nuevamente, le damos a continue Y ahora nos cargará nuevamente link vertice, pero ahora para ya descargar el script le damos aquí a doble add Y se nos descarga esta aplicación de aquí, vamos a darle aquí a siguiente, rechazar y le damos aquí a ejecutar Y como ven se nos descarga ya el script, vamos a abrirlo Una vez que ya tengamos aquí el blog de notas con el script ya puesto aquí, le damos aquí a seleccionar todo, copiar Y lo pegamos en nuestro exploit, si usted no tiene ningún exploit, le dejaré el matchplay debajo en la descripción de este videito Y arriba a la derecha en una ventanita emergente donde yo enseño como descargarlo e instalarlo Así que bueno, vamos a ir al Vlogs Free para probar el script Bueno y para que ya estamos aquí en el Vlogs Free ya con el exploit aquí cargadito, así que vamos a darle aquí a la jeringuita Y ahora le damos aquí a ejecutar Bueno y para que ya nos cargó el script y ahora tenemos todo listo para hacerlo funcionar Así que bueno, lo que tenemos que hacer para activar el autofarm es solo irnos aquí a donde dice autofarm Bajamos, le damos aquí a donde dice refresh weapon y ponemos nuestra armita, ahí como ven el soul cane Y vamos a darle aquí a autofarm level y como ven ahí empieza a farmear automáticamente Si se le repite esto solo darle aquí a olvídalo y ya empezará a farmear automáticamente Cuando encuentre a los capitales estos de aquí, así que tendremos que esperar un poquito Bueno y para que como ven ahí ya encontró al mob que tenía que farmear Y como ven ahí ya empieza a farmearlo automáticamente Si a veces se les queda así como pegado tienen que esperar porque está esperando Como ven ahí se quedó pegado, está esperando que reviva el mob que tiene que matar Así que bueno, también tenemos aquí la cosa para subir estadísticas automáticamente Como ven tengo 108 puntos de estadística, vamos a darle aquí a la defensa Y como ven ahí empieza a subir nuestra salud y se empiezan a gastar los puntos de las estadísticas También podemos aquí a ver todos nuestros puntitos, todo lo que nosotros tenemos Y también podemos ir aquí a donde dice devil fruit, le damos aquí a random fruit Y como ven nos da una fruta que esté por ahí spawneada O si nosotros queremos alguna fruta en específico podemos ir aquí, le damos acá, le damos a autobuy Y cuando esta fruta se encuentre disponible la va a comprar automáticamente Por ejemplo la que siempre está en la bombom o la spike spike creo que era Ahí está, ahí ya la compré automáticamente Así que bueno, espero que les haya gustado este videito Suscríbanse, comenten, denle like y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!